que pueden ser cosméticos, porque quien está dispuesto a dialogar con una dictadura después de haber dialogado y que la dictadura se burlara de ellos, obviamente está dispuesto a aceptar cambios cosméticos. Pero no todo está perdido en los caminos contra la izquierda. Hoy es noticia que el fiscal general internacional, este señor de apellido, él es como turco, yo no sé, Cajín, Cujín, ¿cómo se llama este hombre? El fiscal de la Haya, de los tribunales internacionales de la Haya, bueno, no me sé el nombre, este señor, o si me lo sé, ahorita ahorita te lo digo, Talín, Cajín, una cosa así. Este hombre fue a Venezuela, lo dejaron entrar en Venezuela, se tomó el champán, se sentó con Maduro, comió, bebió, escuchó a todos, y este hombre ha decidido, y lo dijo públicamente, Karim Caján. ¿Cómo es? ¿Es británico? Pero luce como, habla un inglés que parece turco, no parece, yo pensé que era ruso, polaco, era algo así, porque habla como un inglés duro, una cosa rara, alemán, me sonaba, bien. Este señor, bajo las exigencias de la oposición, bajo las denuncias internacionales que se han hecho, que han sido miles, ha llegado a Venezuela, se sentó con todo el mundo, se bebió el champán, comió caviar, disfrutó de todo, oyó el cuento de unos, oyó a Maduro, oyó todo. Y públicamente, este hombre dijo que se va a abrir una investigación que ha encontrado evidencia clara, que se va a abrir una investigación para juzgar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Hicieron firmar a Maduro en vivo, en vivo, la carta de compromiso de colaboración para con ese juicio. El Estado venezolano está obligado a proporcionar pruebas y a permitir que entre en comisiones, que se entrevisten a testigos, a víctimas. Maduro ha firmado en televisión internacional su sentencia de muerte. Y usted cree que esta comisión, usted cree que esta investigación no va a llevar definitivamente a La Habana. Y usted cree que estos tribunales de la Haya, al encontrar evidencia clara de todo lo que ha sucedido en Venezuela, porque esta investigación se abre, y quiero que lo oigan bien los represores en Cuba. Esta investigación se hace y este juicio se va a hacer por los crímenes cometidos contra los manifestantes en Venezuela. En el año 2016, que ustedes piensan que lo que ustedes hicieron el 11 de julio, eso va a quedar impune, que ustedes piensan que la represión con palo y cabilla, que ustedes planean hacer el 15 de noviembre, eso va a quedar impune. Los tribunales de la Haya ya están en Venezuela. Y cuando empiecen a dar así, van a salir todos los represores cubanos que estaban en Venezuela y que torturaron y asesinaron a venezolanos. Y definitivamente eso va a llevar a juicios también a los militares cubanos. El cerco se está cerrando y el 15 de noviembre está aquí mismo ya. Vamos a ver lo que dijo el fiscal de la Haya en Venezuela. Nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad. Y les pediré a todos ahora, en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Poco después de esta comparecencia conjunta, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, anunciaba que Caracas va a pedir una revisión de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir dicha investigación, asegurando que Venezuela saldrá fortalecida del proceso iniciado por el Tribunal de la Haya. Hay unas imágenes también de Maduro firmando la carta que esa es su sentencia de muerte. Esto va a suceder y van a caer todos y cada uno de los asesinos de los represores van a caer. Van a caer. Maduro se ha sentido intocable y esto tiene que ver con el testaferro de Maduro que está declarando y está pitando regajo. Que le han quitado los varios cargos, siete cargos le quitaron a Alex Saab. Todo eso forma parte de las negociaciones. Tiene que haber hablado más de la cuenta para que le quitaran todos esos cargos. Créanme que ya esa gente tiene los teléfonos, las direcciones, todo, el número de cédula, lo tienen todo y van a caer todos. Y eso lo sabe La Habana. Y estas imágenes de cubanos cayéndole a palos en la cabeza a otros cubanos, estas imágenes que han sido ordenadas por Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, el puesto a dedo, presidente de Cuba que nadie eligió esas imágenes con esa orden de combate también ha sido tu sentencia Canel. Yo tengo imágenes que son terriblemente gráficas de cómo un grupo de cubanos le caen a palazos en la cabeza a otro cubano en las manifestaciones gritando libertad, gritando todo. a palo por la cabeza. Estas imágenes Canel son un producto de tu orden. Y aquí están. Mira cómo le caen a palo en la cabeza a esa persona que cae al piso. Esa es la orden de Canel. Y todas esas fotos con los esbirros, con los palos en la mano, con los CDR, con los cederistas, con las ametralladoras. Todo eso es prueba contundente de la violencia que ustedes están incitando a los cubanos. De cubano a cubano ustedes están provocando una guerra civil. Ustedes quieren enfrentar a un pueblo que no quiere enfrentarse porque lo que está es cansado del miedo y de la miseria. Ustedes también van a caer en la Haya Canela. Y quiero que desde este programa se recuerde la orden que diste. Aquí está. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. nosotros también estamos y estaremos en las calles. El 15 de noviembre hay una amplia cartelera de ciudades y países donde se van a manifestar los cubanos. Participe por favor. No se quede en su casa. Los cubanos que van a salir a la calle dentro de Cuba salgan sin miedo. Este no es el 11 de julio. El 11 de julio el estallido social fue espontáneo. Ahora el mundo entero está mirando hacia Cuba. La Unión Europea está exigiendo tener observadores internacionales. Los cubanos en Australia mira se están convocando. Se siguen planificando eventos y se siguen realizando eventos en iglesias del mundo para exigir la actuación de la iglesia católica. Tengo ahí unas imágenes de Suiza el fin de semana que un grupo de amigos en Suiza de cubanos en Suiza fueron a bendecir la bandera cubana a una iglesia a la iglesia de la Virgen Morena creo que se llama. Allí fueron un grupo de cubanos junto a mi querida Tania besos para ti Guajira y para todos los cubanos que están por Suiza se siguen haciendo cosas busca la Sandy por favor tengan las imágenes caballero a mano si es de lo que vamos a hablar porque ustedes tienen eso en alguna carpeta que no existe Yoari ponle nombre niño es gracia maldita la mía no esto es una campaña en Europa para hablar de que la gente no recibe ningún pago por gritar patria y vida mire aquí búscame las imágenes de Suiza por favor estoy aquí porque la CIA me paga por salir a la calle yo estoy aquí porque la CIA me paga por llevar la bandera por todas las islas canarias Bolanco Challenge acabo de recibir mi cheque esto es lo que me paga la CIA por yo estar aquí manifestándome y a Canel aquí ya estoy recibiendo el dinero de la CIA ¿qué es eso? ¿qué es? ¿la CIA que me ha pagado? ¿y eso? ¿me ha pagado para manifestarme? la CIA se compadece tanto de mí que me da una paguita por tener la desgracia de haber nacido de padre cubano bueno ahí están las campañas y siguen los cubanos ¿tienes lo de Suiza? ¿eh, Giovanni? Giovanni, mijo te lo mandé por WhatsApp Giovanni ¿por qué tú no trabajas? ¿por qué tú no revisas todo lo que te mando? ¿por qué tengo que estar en esta discusión contigo todos los días criatura? si eso es tu trabajo mijo se lo tengo que mandar a Luis se lo tengo que mandar a otra persona porque tú eres incapaz de bajar cuatro videos no viejo que desgracia bueno en Suiza un grupo de cubanos están haciendo acciones son muchos los cubanos que lo están haciendo así que por favor usted no se quede en casa usted no se quede rezagado usted no se quede olvidado usted súmese súmese que es muy importante no por nadie no hay líderes no son importantes los líderes aquí lo importante es la convocatoria es el sentido de por qué usted va a la calle salga a la calle ese es el único camino esa es la única manera de crecer esa es la única manera de cambiar la realidad triste y comunista que le han impuesto por los últimos 62 años a la calle caballero sin miedo saque a su vecino dígale a su hijo dígale a su padre dígale a su tío dígale a toda la familia vámonos todos para la calle es muy importante que las calles se llenen de cubanos vestidos de blanco protestando alzando la voz exigiendo que salgan del poder los que han llevado al fracaso a una isla a una isla y a su gente es el momento señores es el momento de hacerlo después a lo mejor lo hubiéramos hecho no, no es el momento de hacerlo y usted no se puede sentir ni abandonado ni solo ni defraudado usted no se puede sentir usted es el protagonista de esto no importa que se vayan todos no importa que no haya nadie un rostro conocido ahí van a estar todos los cubanos que quieren cambio y van a estar allí al lado suyo en la calle ustedes son más poderosos que nadie ustedes son el verdadero cambio dentro de Cuba y esto que ha sucedido y esto que está sucediendo no tiene marcha atrás usted no necesita de nadie créame usted se tiene a usted usted tiene a su barrio usted tiene a sus vecinos usted tiene a todos y el mundo entero los está mirando pues y la la la